Sí, he ido, por ejemplo, al Prado, gratis, gracias al cráneo universitario y luego hay ciertas fiestas y demás que para publicitar y que la gente, sobre todo universitario, si el gente joven venga, facilitan que tengas el cráneo universitario. Sí, y hace poco fui a Toledo y estuve viendo el museo del Greco y la mezquita y era gratis, o sea, con el cráneo de estudiante no pagué nada. Sí, el Reina Sofía en muchos museos sí que hacen descuento con el cráneo universitario, vamos, sí, me parece muy positivo porque es eso, la universidad es formar conocimiento y también es un camino, obviamente, para la cultura. Solamente en museos. Sí, en el cine también. Yo en el cine, a lo mejor alguna vez, pero sobre todo en museos. Por ejemplo, para ir, como he dicho, al museo, a los museos, normalmente te hacen descuentos para, pues si eres estudiante y en algunos cines también. Y sobre todo fuera de España, por Europa, hay muchos descuentos con los carnes de las universidades que hacen descuento en todo. Y normalmente te lo dejan gratis, incluso. Para alguna actividad gratuita no lo recuerdo, pero sí que para descuentos, como por ejemplo, bueno, cuando compré un billete de tren, que me lo hacen Renfe, para el cine. Y bueno, que no sabía que el McDonald's te hacían descuento y resulta que sí, a ver, es un eurillita, pero oye, pues ese euro que me llevo. Pues no suelo utilizarlo habitualmente, pero el otro día concretamente sí que fui a fotocopiar unos apuntes y en una copistería que hay por mi zona aquí en Madrid, me decían que me hacían un 40% de descuento con el carne universitario. O sea, que para esas cosas sí que es bastante útil. Y luego, a la hora de viajar, sí que en algunas compañías aéreas te permite utilizar carne joven para pagar menos, o en nave, o en fin, diferentes medios de transporte, que sí que es bastante útil. O sea, en esos casos sí que utilizo. Lo que pasa es que es en casos muy puntuales, no habitualmente tampoco.